Seguimos en la pantalla de Canal 10, información importante de ANSES, comenzamos con jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, porque atención, hoy cobran los DNI finalizados en 0, cuyo haber es no superen la suma de 23.120 pesos, asignación universal por hijo, familiar por hijo, atención, con la utilización de la tarjeta de débito, perciben aquellos documentos concluidos en 0. ¿Qué pasa con la asignación universal por embarazo? Con la utilización de la tarjeta también de débito, cobran aquellos documentos finalizados en 1. Pensiones no contributivas estarán cobrando hasta el 12 de mayo y se pagan las asignaciones familiares de pensiones no contributivas para todas las terminaciones del documento. En el caso del programa Hogar, la ANSES y la Secretaría de Energía impulsan en conjunto un programa de hogar mediante el cual se otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas, esto es importante, cobrarán este beneficio las personas con documentos finalizados en 0. Sigan la pantalla de Canal 10, en minutos más información, no se vaya.